La Audiencia Nacional obliga al ministro Grande Marlaska a restituir en su puesto al coronel Pérez de los Cobos. Es un pese ilegal y que abre la vía incluso para acusar de prevaricación y acoso al ministro Marlaska. El ministro ha perdido toda credibilidad al frente de la Guardia Civil. En esta sentencia hay una frase, como decimos, demoledora, que debe estar resonando en este momento en la cabeza del ministro. La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad. Gracias por ver el video.